Hola, recibo un saludo de todo el equipo de Tecnociencia. Ahora colaboramos con Hacer Conciencia. Hacemos este video con el fin de demostrar el papel tan importante que tiene la mujer en la ciencia. Cada una de nosotras sabe que ha sido complicado lograr un espacio como divulgadora. Científica o en algún hábito laboral. Por ello, ahora más que nunca, debemos trabajar para terminar con la desigualdad de género. Nosotras demostramos que podemos ser Changemaker y creemos en el poder de las mujeres. Queremos motivarte a ser partícipe en la ciencia. Hasta ahora, el 28% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres. Debemos de cambiar eso, luchamos contra el efecto matrícula. Démosle el reconocimiento a las mujeres que en su momento no fueron callardonadas como lo es. T. Stevens, quien fue genetista estadounidense, la primera investigadora en describir las bases cromosómicas que determinan el sexo. Rosalind Franklin, una química y cristalógrafa que con su trabajo con imágenes por difracción de rayos X consiguió la fotografía del ADN. O Liz Mayner, quien fue una científica que investigó acerca de la radioactividad y la física nuclear. Por ellas y por nosotros, demostramos que el mundo está cambiando. Debemos valer su y nuestro trabajo. Ahora más que nunca, reconozcamos la importancia de la ciencia en nuestro día a día. La doctora Ana Gabriela Mena Rodríguez, de nacionalidad mexicana, se dio cuenta del virus COVID-19 a partir del 20 de enero del 2020. Desde entonces, ella se ha dedicado a investigar y darle seguimiento a la pandemia. Lamentablemente, no ha recibido el reconocimiento que debería por alertarnos. Tenemos que seguir luchando. Valoremos. Entrémonos a la ciencia. Si tú quieres, tú puedes. Y lo vas a lograr. Feliz día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. Feliz día internacional de la mujer.